¿Cuáles eran los dioses de los incas? Según la cosmovisión andina existían tres mundos, Hanampacha, Caipacha y Ugyupacha. El mundo alto o celestial era la residencia de los dioses, todas las especies tenían en el cielo sus madres y arquetipos. El inca era responsable de lo que pasaba en la tierra, al igual que el inti en el cielo. De igual modo, el sol y la luna son hermanos y esposos, tal como el inca y la koya. Otros habitantes del cielo eran Iyapa, dios que controlaba la lluvia, el granizo y el relámpago, y las estrellas Chaska y Koyur, pajes del sol, y las dos grandes serpientes del rayo y del arco iris, además del felino de oro, Ochoquechinchay. Sin embargo, todos estos dioses provenían de un único creador, el Apucontiti Huiracocha, el ordenador del universo. Se dice que Huiracocha era tan poderoso que podía ordenarle incluso al sol que siguiera todos los días el mismo recorrido, desde el alba hasta el ocaso, sin desviarse ni un solo minuto. Debajo se encontraba el Caipacha o mundo terrenal, hogar de los hombres, animales y plantas. Aquí habitan algunos dioses, como la Mama Sara, señora de los frutos y las plantas, y la Pachamama, diosa de la tierra. La Pachamama es la madre que alimenta la vida, en una visión completamente opuesta a la que trajeron los europeos, de que el hombre debe explotar la naturaleza y extraer todos sus recursos. Se la representaba como una niña que vivía en el interior de las montañas. Todo aquel que bebiera chicha estaba obligado a invitarle a la Pachamama el primer vaso, para que bendijera sus cosechas. Por último, encontramos el Lugyupacha o Bajo Mundo, la residencia de los muertos, pero también de los niños no nacidos, de los que están por nacer, y de todo lo que yace debajo de la tierra y el mar. Aquí habita Pachacamac, señor de los temblores y los baremotos, y Mamacocha, señora del mar, los lagos y las tempestades. Así como del cielo viene la lluvia y el sol, del mundo subterráneo emana la putrefacción, luego la muerte, y finalmente el renacimiento. Pero, a diferencia del infierno cristiano, el Lugyupacha no implica la idea de castigos. Es más, de aquí surgen los lagos y ríos, las raíces de los árboles, las cavernas y las bases de las montañas. Todas las fuerzas de la vida y de la muerte están latentes en las entrañas de la tierra, para nacer, morir y renacer. Pero estos tres mundos estaban conectados. El cielo y la tierra se unían en el Inca, que es hijo del sol, pero que ha nacido en este suelo. A su vez, el Bajo Mundo y la superficie tienen como punto de encuentro el amanecer, que puede encontrarse en un lago, un manantial o una cueva que penetre en el subsuelo. Recordemos que los padres fundadores, Manco Capac y Mama Obyo, emergieron del lago Titicaca. Los españoles nunca entendieron la religión de los incas, y en cambio, los obligaron a aceptar la suya. Sin embargo, nuestros antepasados, no podían creer en una religión tan contradictoria, que proclamaba el amor y la paz, al mismo tiempo que los invasores se mataban unos a otros por un poco de oro. Esos hombres que se decían tan religiosos, parecían unos demonios cegados por la avaricia. Tampoco podían creer en aquel infierno colmado de castigos, y se burlaron del diablo incorporándolo a sus danzas. Tomemos en cuenta que en el Tahuantinsuyo no existía la pobreza ni la opresión. Por tanto, los indígenas no acudían a sus dioses en busca de consuelo, como los españoles, sino para agradecerles y estar en armonía con la naturaleza. Por estas razones, los indígenas siguieron adorando en secreto a sus dioses. Simulaban bautizarse y asistir a misa, pero en privado seguían celebrando sus fiestas. Fue así como durante el Corpus Christi, en realidad celebraban el Inti Raimi, y la Navidad ocultaba la fiesta del sol. Esto era posible, ya que las iglesias del Cusco estaban construidas sobre los antiguos templos de los Incas, y los monasterios eran en realidad los antiguos templos de las vírgenes, los ayahuasi. Por tanto, los indígenas seguían adorando a sus dioses en los mismos lugares de siempre, y no faltaba quienes acudían de noche a las huacas sagradas. Esto enfureció a los frailes, y la Inquisición decidió aniquilar todas las obras de arte y los monumentos de la religión de los Incas. No obstante, una religión tan poderosa no podía morir, y los indígenas comenzaron a ocultar sus divinidades en las imágenes de Cristo, la Virgen y los santos. A partir del siglo XVII, los santos aparecen indianizados, tal como lo sentía el artista oriundo del Cusco. Aquí encontramos una virgen mestiza, allá un Cristo cholo, que sufre en su cuerpo las torturas que los indígenas padecían en las minas. Con el tiempo cobrarían nuevos nombres, como la Virgen de Cocharcas, o el Señor de Luren, o el Cristo de Yungay, o el mismísimo Taitacha de los Temblores. De esta manera, las divinidades católicas e incaicas se fusionaron, y es así como han llegado a nuestros días.